La muerte ya ronda por los pasillos de la Universidad Veracruzana y las veladoras lucen encendidas para alumbrar el camino de los visitantes que esperan los alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UB, quienes muestran un entusiasmo por vivir las tradiciones. Una muestra de altares que organiza la Facultad año con año para fomentar en los jóvenes principalmente los valores y que recuerden nuestras tradiciones. La parte más importante es que ellos vean que desde hace muchos años tenemos tradiciones que son muy nuestras y que por influencias a veces externas se han ido perdiendo. Estos altares representan diferentes zonas de Veracruz y alumnos son los encargados de que le luzcan igual que el lugar. Este arco, este altar se ha hecho representando del altar de la zona de Chicontepec, de la Huasteca Veracruzana. De esa parte se celebran desde el 28 al 3 de noviembre. Entonces allá el 28 de octubre lo que se hace fue ayudarse los grupos de personas para ayudar a la gente en desgranar. El 28, el 29 perdón, se utiliza ese día para las familias que han regado las flores, cepachuchis, moraleón, la flor blanca, van a cortar a sus milpas para poder hacer el día siguiente sus arcos, sus altares. Entonces el 29 es el día en que se hacen los altares y se le conoce como tlachichihualistli en Nahuatl. Y esa misma tarde también se venden las flores y se llama Xochinamaquistli, se venden flores Xochinamaquistli. Y ya de ahí va lo que es el 30, que es lo que se hace en los arcos. El 31 se hace una comida allá, se llama Patskali. Es una comida típica de allá que se hace con frijoles de Yichimenquistli, y en el Panteón Universitario yacen quienes para los alumnos son las máximas autoridades de la Casa de Estudios.